Porque tradicionalmente nos hemos encargado de cuidar de la familia, o por la maternidad, o directamente porque vivimos en un mundo lleno de prejuicios, pero el caso es que las mujeres seguimos sufriendo discriminación en el mercado laboral. No hay más que mirar sueldos y tipos de contrato. De ahí que sigan siendo tan necesarias políticas, instituciones y empresas que apuesten por la igualdad. Hoy vamos a conocer algunas y sobre todo vamos a conocer a trabajadoras que luchan día a día por hacerse un hueco sin que nadie se fije en su género ni en sus circunstancias personales. Antes de conseguir este trabajo tenía mucha inseguridad, tal y como estaba el tema laboral en estos momentos y por mi situación personal. Me gustaría encontrar un trabajo acorde con mis necesidades, de su sanitario o bien independiente. Mis expectativas eran encontrar un buen empleo y hoy por hoy he encontrado un empleo a media jornada con el cual estoy muy contenta como agente de seguros. Es algo que me permite de momento estar algo más tranquila mientras voy buscando más empleo para cubrir el resto de la jornada. Me encuentro mucho mejor, he recuperado parte de mi autoestima, estoy muchísimo más capacitada para buscar otros empleos también. El objetivo del programa va dirigido a la sensibilización del tejido empresarial para acoger en sus plantillas a mujeres y así insertar la diversidad y para ello lo que hacemos es atender a las mujeres que están en situación de violencia de género, en exclusión social o con cargas familiares y intentar que logren un puesto en el mercado laboral. Diseñamos con ellas cuáles son sus carencias, sus necesidades formativas, su orientación y lo hacemos de una forma individualizada. En Sevilla, Leonora acude a la fundación para continuar su camino hacia un empleo estable. Primero me actualizan el currículum de una manera más atractiva para las empresas, hacemos talleres para la entrevista, para prepararme a la hora de la entrevista, las ofertas de trabajo ellas me las informan, las que se acorden a mi perfil. Como soy madre con dos niñas pues yo me veía que no iba a poder conseguirlo porque las empresas muchas veces lo toman como un handicap pero aquí me han enseñado de que no, que puede ser algo positivo. Me siento que sirvo para algo. Estas dos filólogas de Ciudad Real han logrado abrir una academia de idiomas. Terminábamos nuestra formación universitaria y vimos que el panorama laboral estaba muy complicado. Entonces vimos que la única salida laboral que teníamos en ese momento era precisamente el autoempleo. Decidimos un poquito buscar información primeramente en internet y llegamos a la página web de Mujeres en Igualdad. Nos está ayudando a poner nombre y nos está ayudando a madurar. Estamos madurando Mónica y yo de manera conjunta y tenemos un apoyo muy importante a nivel profesional fuera de lo que son las clases. Son herramientas que te ayudan a ir paso a paso. Tú vas y ellos van contigo, entonces te dan seguridad. Las mujeres autónomas también tenemos derecho a formar nuestra familia, también tenemos esa necesidad y necesitamos un poco más de ayuda. Estamos atendiendo a mujeres jóvenes que han terminado su formación y que no se incorporan al mundo del empleo porque quizás pensaban que iban a hacerlo por cuenta ajena y se están dando cuenta que la España del futuro no va a depender de los trabajos por cuenta ajena, sino que la mayoría de los empleos van a ser por cuenta propia. Ese camino es largo y es un camino muy minucioso que nosotros lo hacemos acompañando a esa persona. En la Iñiel, Sara hace realidad su sueño. Siempre me gusta hacer manualidades y hacer cosas. Entonces yo decidí, empecé haciendo bolsos y de repente dije, si es que a mí lo que realmente me gusta es diseñar. Y decidí meterme en el mundo del diseño y de la confesión. Pues hace muy poquito, en octubre, busqué ayuda porque no tenía ni idea de cómo llevar un negocio. Aunque esto no esté como negocio, no está dado de alta, no estamos vendiendo ni comprando. Y entonces encontré el programa de mujeres en igualdad. Aseguida se puso en contacto conmigo, me asesoró, se sentó conmigo al lado, me explicó todas las cosas, las pautas. Mi idea de negocio es alquilar principalmente los trajes que ya he diseñado y he confeccionado. Un sector, el textil, que puede generar empleo. Lo que vimos es que había un sector importante en donde se necesitaba mano de obra y que nosotros podíamos dar esa formación como es el de la costura en corte y confección, donde vamos a formar a nuestras usuarias. Ahora con la costura, pues veremos a ver si, que aprendemos. Mujeres de diferentes condiciones que van de la mano hacia el empleo.